Hola amigos, continuando con una entrega más del curso de Adobe Premiere Fundamentals vamos a ver ahora cuáles son las distintas formas de importar material a nuestra línea de tiempo a fin de que podamos empezar con el proceso de edición tenemos varias formas que vamos a ir viendo detalladamente la primera opción para importar sería File, Import yo me voy a ir a una carpeta determinada, por aquí podemos explorar nuestro disco duro voy a importar una, voy a usar una segunda opción de importación que sería clic derecho importar, ok, clic derecho, importar archivo tercera opción la tercera opción sería hacer doble clic sobre la ventana proyecto ojo, doble clic sobre un espacio vacío mucho cuidado con hacerlo sobre un clic específico porque los resultados son diferentes doble clic importo un tercer archivo una forma adicional de generarlo sería usar el acceso directo Command-I Command-I o en todo caso si estamos trabajando en PC, Control-I hemos importado cuatro tipos de cuatro formas diferentes un clic ahora vamos a usarlo desde un arrastre simple ok, voy a buscar la carpeta que contiene mi material voy a escoger un clic al azar y simplemente lo voy a arrastrar hasta allí tenemos cinco modos en los cuales yo puedo importar archivos pero hay una opción que es mucho más detallada la cual me va a permitir ir explorando gradualmente el disco duro que es usando el Media Browser ok, el Media Browser por defecto me da los discos que yo tengo instalados ok, y yo podría ubicar algunas carpetas precisas si es que ya las tuve cargadas ok, entonces esto me va a permitir explorar todo el contenido de mi máquina cuál es la ventaja que tengo por aquí si dentro de una carpeta específica yo tuviese un clic que no corresponde o que no es apto para trabajar con Premiere vamos a asumir hipotéticamente que en esta carpeta tuviese un archivo Excel un archivo Word un archivo con una característica que Premiere no la va a reconocer automáticamente yo no lo voy a poder visualizar entonces esto es una gran ventaja con relación a importar una carpeta completa por ejemplo puedo hacer doble clic sobre uno de los videos y automáticamente se va a poder este visualizar en la ventana origen pero el hecho de que lo haya hecho visible esto es solamente referencial no lo estoy importando todavía el proyecto porque esto solamente me va a servir como una vista previa si yo decido ok, que este clip si lo voy a traer podría regresar al panel al panel proyecto ok, y del panel proyecto arrastrarlo esa es otra forma en la cual voy a importar pero si decido importarlo directamente porque yo estuve visualizando las miniaturas de los clips es más, puedo hacer una pequeña vista previa lo que se denomina scrubbing ok, para poder visualizar todo el contenido del clip sin necesidad de estar abriéndolo uno por uno vamos a asumir que quiero trabajar con este clip ok, simplemente clic derecho importar regreso a mi panel proyecto y tengo todos los clips importados cada uno de una forma totalmente diferente ¿cuál es la correcta? en realidad eso va a depender del criterio de cada uno de ustedes ya en el modo proyecto o en la ventana proyecto yo puedo incluso visualizar ok, yo puedo visualizar todos los clips con los que estoy trabajando e igualmente hacer un pequeño scrubbing ok, de modo tal de visualizar el contenido preciso de cada clip que he importado ok, pero de nada me sirve tener todos los clips ahí si no puedo empezar a trabajarlos ok por lo general se puede encarpetar el material lo que va a permitir que el proceso de edición sea mucho más rápido más fluido así que yo voy a crear una nueva carpeta en este caso la voy a denominar videos y simplemente voy a arrastrar todos los clips haciendo un lazo hago un lazo y simplemente arrastro el contenido de el contenido que tengo hacia mi carpeta en este caso videos bien ¿cuál es la ventaja que tengo de trabajar con una carpeta? porque yo ok la ventaja es que yo puedo hacer doble clic se abre una ventana flotante la cual me va a permitir hacer una vista con mucho mayor detalle y aprovechando todo el espacio de pantalla que tengo es más si yo decidiese importar algún material lo puedo hacer directamente de esta ventana quiere decir clic derecho importar escojo un clic cualquiera y automáticamente lo hemos vinculado a la carpeta ya no está en un espacio vacío sino está directamente sobre la carpeta bien entonces vamos a crear ahora nuestra línea de tiempo para ya empezar con el proceso de edición dado que el proceso de edición es un poco tedioso lo principal es saber qué tamaño de imagen tiene mi material en este caso estamos trabajando con una imagen en Full HD 1920x1080 con una calidad de audio de 48 Hz por segundo o perdón 48 Hz y con 24 cuadros por segundo entonces yo debería crear una secuencia que se ajuste a las características de dichos videos si decido crear una secuencia podría tener algún inconveniente porque tengo la opción aquí por ejemplo he escogido uno al azar 1920x1080 pero acá tiene 25 cuadros por segundo ok puedes escogerlo por acá ok 1920x1080 también a 25 cuadros por segundo entonces cuál es la diferencia entre 1080i y 1080p es básicamente la diferencia en entrelazado y progresivo pero también tengo las mismas opciones en ABC intra algunas opciones en ARRI algunas opciones en Canon XF algunas opciones en digital SLR entonces cómo sé cuál es la adecuada para trabajar ok si no conozco mucho el tema de codex lo ideal sería obviar este paso y simplemente dado que todos mis clips tienen exactamente las mismas características yo voy a decidir crear una línea de tiempo basada en el origen y el origen son los videos que tengo aquí simplemente cliqueo uno de los videos cualquiera y lo voy a arrastrar a este icono bien entonces lo que acabo de crear es mi secuencia de trabajo a partir de este punto ya puedo empezar con el proceso de edición de edición